¿Qué vieron durante este tiempo? Bogotá, oficialmente Bogotá, distrito capital, abreviado Bogotá, DC, y anteriormente conocido como Santa Fe de Bogotá durante el periodo español y entre 1991 y 2000, es la capital de Colombia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué sale eso? Es que no tengo ningunas alertas de Twitch activadas en ningún lado. No sé por qué, pero muchas gracias. Fue el Joel. Qué raro, ¿eh? Colombia hackeó el sistema. No sé si...